Pero si sentir tu presencia, hoy solo te pido consolación cuando duele el alma, pues sin ti nada soy. Jesús de Nazaret, Dios mío, piensen en las personas con las que come constantemente Jesús de Nazaret, que son el foco del juicio en medio de una sociedad. ¿Publicanos, pecadores, adúlteros, fariseos? Es que incluso los mismos fariseos, ¿usted cree que para la gente era muy agradable el hecho de que Jesús fuera a comer con maestros de la ley que a toda hora están criticando a todo el mundo? No, no. ¿Cómo? ¿Cómo pagarle a Dios mismo todo el bien que nos ha hecho? ¿Cómo? ¿De dónde? ¿Alguien tiene para pagar eso? En absoluto. Estos días, los ritmos de las parroquias son muy curiosos. Preguntaba una señora, padre, un poquito fuscadita ya, ¿Y es que cuánto vale pues esa misa? Mi mamá, mi señora, mire, te voy a decir algo. Ni usted ni yo somos capaces de pagar lo que hay en una misa. Por más lotes, por más ganado, por lo que sea que usted tenga. Usted no tiene con qué pagarme en una misa, ni yo tengo como pagarla tampoco. Es que lo que brota del corazón de Dios no tiene como ponerle precio. Por eso estamos todos invitados, porque ninguno es capaz de corresponder ni económicamente ni en nada al Dios que siempre nos ama. Por eso nos ama, porque saben que nosotros no tenemos con qué responderle. Basta con que cada uno en su corazón y la transparencia de su propia vida le ofrezca lo que tiene al Dios. Poco, mucho, barato, caro, tu mirada limpia, tu corazón, la disposición de tus manos, la gracia y el deseo de querer alabarlo a Él. Él mismo se paga, no se preocupe. Vamos a orar por cada uno de nosotros, por un alma pobre. Nosotros hacemos votos de pobreza, por ejemplo, y la pobreza claramente, aquella que ha acogido la orden de la familia de Teresa de Jesús, no habla de abandono, de vivir, sí, abandonados físicamente o no, 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 no. Habla de un corazón dispuesto a entregarlo todo a Él, todo. Por eso oramos por cada uno de nosotros, pidiéndole a Dios mismo que sea Él la bendición que necesita, ese consuelo que solamente puede venir de lo alto, la gracia que solamente puede brotar de su corazón. Padre, Hijo, Espíritu Santo, Amén. Les agradecemos a toda la posibilidad de seguir caminando juntos, de hacer de este espacio lo que se ha convertido en medio de nuestra vida, de nuestra familia. Gracias por todos los mensajes que nos mandan, por las oraciones que sé que elevan por cada uno de nosotros, para que podamos seguir encarnando su Evangelio en nuestra vida y en nuestra historia. Amén. Amén.